Este es un acto casi de oficio, un acto en el que tenemos que estar todos. Y además estoy muy de acuerdo con el lema que la SGA y el movimiento contra la intolerancia han tomado para la ocasión. Una sola raza, la raza humana. No hay una raza diferente y en ella estamos todos. La música, desde hace muchos años además, es el vehículo del mestizaje hoy día. El vehículo con el cual nos comunicamos con gente que no habla nuestro idioma, que no tiene nuestro color de piel, que no piensa como nosotros, que no adora al mismo Dios que nosotros. Y sin embargo tocamos juntos, sentimos juntos, vivimos la música juntos. ¿Por qué estamos impulsando? ¿Quién no la impulsaría? Es muy importante, es muy importante creo que impulsar este tipo de cosas y animarnos a hacerlo para darnos cuenta de que entre todos la fuerza al unir es real. Porque el pensamiento ese solitario, como la melodía fugaz en casa, que dice, coño, deberíamos hacer algo, pero no se hace nada desde casa. Entonces yo creo que venir lo que hace es demostrar que si uno se une, esa fuerza de impulso existe. ¿Y es la música quizá el mejor vehículo para unir distintas culturas, distintos países? Pues se me ocurre que sí, la música realmente es un lenguaje donde no hay colores, no hay razas, solo hay sentimientos, hay emociones, hay personas que se juntan a través de ese lenguaje. Yo creo que la cultura en general ha hecho mucho por la unión de los pueblos, ¿no? Y a pesar de que cada uno reivindicamos nuestras propias culturas, nuestras maneras de entender, creo que las corrientes que se están moviendo ahora en el universo nos llevan a confluir, como dice Huica, a unirnos. Creo que el futuro está en la unión. De hecho el pasado ha sido unión, si no, no estaríamos aquí. Eria, a Soledad Jiménez, que le dará parte del manifiesto, Bernardo Fuster, Ernesto Caballero, que también le dará parte del manifiesto, Concha Huica, Carlos Esteban, Santiago Moncada y el grupo Canarias con Loida y Garza. Muy bien, y seguramente pues habrá venido alguien, o os habéis ido de ahí, habrá venido alguien, y perdonad si es que no le tengo aquí listado, pero se lo agradezco a todos. Y abiertamente a todos los que, sin ser artistas, habéis venido porque el tema lo reclama. Y sin más, pues le paso la palabra a Esteban Ibarra, que es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, para que haga la presentación formal del acto. Gracias a todos y a todas. Estamos enormemente satisfechos por celebrar este acto, y además os voy a explicar qué es lo que hay detrás del acto. Detrás del acto hay todavía algo más importante, que es un acuerdo de futuro que comienza hoy entre la Sociedad General de Autores y el Movimiento contra la Intolerancia. Para recordar los días más importantes, y además actuar en el mundo, en los autores, de la cultura, del arte, en defensa de valores fundamentales, como son la tolerancia, la dignidad de las personas y los derechos humanos. Son tiempos duros, son tiempos de crisis. Pero quiero recordar aquí a Pablo Neruda, poeta chileno, que decía, queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Yo creo que este es el paso que ha dado la Sociedad General de Autores y Movimiento contra la Intolerancia. Con una ligera sonrisa, con una invitación a todos, nos ponemos manos a la obra para que la cultura tenga su posición en días como hoy, que es el Día Mundial contra el Racismo, donde recordamos a víctimas, a todas las víctimas, no sólo a las víctimas de los años 60, que dio lugar a que Naciones Unidas... La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste, perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera, vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Muchas gracias y ánimo que vamos a ganar al racismo y a la intolerancia. Podemos observar cada día, y en los más diversos lugares de nuestra geografía, cómo se alimentan prejuicios, se desarrollan conductas, se difunden proclamas o se realizan manifestaciones que tienen como chivo expiatorio a los sectores más débiles, a los excluidos, a los marginados, víctimas del odio, la discriminación y también de la violencia, muchas veces pseudo-justificados por las dificultades que ha impuesto al conjunto de la sociedad la actual crisis económica. La sociedad de autores y el movimiento contra la intolerancia, conscientes y alarmados por la existencia de actitudes racistas y xenófobas, de comportamientos impropios de una sociedad democrática como la española, hemos decidido actuar conjuntamente y proponer una serie de iniciativas que contribuyan a transformar estas conductas. El camino para lograrlo, o al menos intentarlo, es la cultura en sus más diversas expresiones, es la creación musical, dramática, audiovisual o coreográfica, es la palabra empleada para contribuir a la construcción de una sociedad de ciudadanos libres, a los que invitamos desde aquí a participar y colaborar. De igual modo, creemos que en los últimos tiempos han surgido nuevas formas de intolerancia que es necesario erradicar en beneficio de todos, como la que proclama que los trabajadores de la cultura no tenemos derecho a vivir de nuestro trabajo creativo. Despreciar o minusvalorar las obras de creación que conforman nuestro imaginario colectivo y nuestro patrimonio cultural nos empobrece como ciudadanos y provoca una fractura en la cohesión social. Y por último, desde la convicción y la obligación que tenemos como ciudadanos y como autores, nos comprometemos públicamente a trabajar para erradicar cualquier conducta discriminatoria, impedir que el egoísmo y la insolidadidad ganen terreno en nuestro pensamiento y en nuestras conciencias, y en definitiva estirpar el racismo, la xenofobia y la intolerancia de la sociedad en la que vivimos. Madrid, 21 de marzo del 2011. Bueno, el presidente me dice que cierro yo aquí, bueno, más que cerrar, darles las gracias una vez más, que se encuentren aquí como en su casa y para que esto sea posible, pues aquí tienen unas cositas para que nos acompañen y podamos hablar. Muchísimas gracias.